Hoy te voy a enseñar a hacer cuatro trucos para aprender a realizar tu delineado paso a paso. El primer truco lo estaremos realizando con un tenedor. Vamos a colocar el tenedor desde la V externa de nuestro ojo en dirección al final de la ceja y trazamos la primera línea. Luego colocamos el tenedor de la siguiente manera como pueden ver en el video y trazamos la segunda línea para formar lo que es este pequeño triángulo. El tenedor nos va a formar o nos va a servir de guía para que podamos hacer el delineado mucho más fácil. Luego rellenamos ese triángulo y elegimos hacer nuestro delineado grueso o delgado como nosotros más nos guste. Yo lo voy a estar haciendo bien pegadito a la línea de las pestañas. Y listo, así es como queda nuestro primer truco para hacer el delineado. Vean que bonito queda. Este truco está súper fácil de hacer y un tenedor lo tenemos siempre todas en la casa. Y el siguiente truco lo estaremos haciendo con hilo y un delineador en gel. Vas a cortar un poquito de hilo. Y luego con el delineador en gel le vas a colocar al hilo. Aquí va a depender de qué tan largo o corto quieras tú tu delineado. Vas a colocar según el largo que desees. Y yo lo que voy a hacer es desde la V externa de mi ojo en dirección a la ceja voy a trazar con el hilo la primera línea. Vean, de esta manera. Miren que fácil. Y ahí queda trazada la primera línea. Luego la siguiente desde la primera línea hacia adentro de mi párpado. Y ahí ya queda la guía para formar lo que es nuestro delineado. Con el hilo puedes ir trazando hacia adentro del ojo o con una brochita continúa rellenando para hacer el delineado. Poco a poco vas dándole el grosor que a ti te guste. También un detalle que puedes hacer si te sobresales. Como por ejemplo me pasó a mí. En ese delineado vean. Solamente con un poquito de corrector y una brochita plana vas a limpiar el borde donde te sobrepasaste. Y limpias. Vean qué bonito queda. Y con tu mismo dedo entonces difuminas ese corrector. Y listo. Vean qué bello queda. Así que ya tú sabes con corrector puedes corregir algún borde que te haya sobresalido. Y el siguiente truco para hacer tu delineado es con tape. Y este es uno de mis favoritos. Sí. Le vas a quitar el exceso de pegamento al tape y lo vas a colocar desde la V externa en dirección al final de tus cejas. Y con un delineador en gel o con tu lápiz vas a empezar a trazar la primera línea. Aquí lo que más me gusta de este delineado es que aunque te sobresalgas a donde está el tape no te va a quedar mal. Porque el tape lo que va a hacer es crear una barrera para que ese delineado quede una línea perfecta. Por eso es que este es uno de mis delineados favoritos. Porque aquí aunque tú te hagas un embarre mi amor, ese delineado va a quedar perfecto. Yo creo que todas hemos utilizado este truco porque es que es uno de los más mejores. Y vas a realizar tu delineado lo largo o corto que a ti más te guste. Y al retirar el tape, este es el resultado. Vean qué lindo queda este delineado. Comenta si te has realizado este truco de realizar tu delineado con un tape. Este es mi favorito. Y pasando al siguiente truco que también lo vamos a hacer con un tape. Sí. Este también es uno de mis favoritos, chicas. Porque es bastante práctico también. Y vas a tomar un poquito de tape y vas a cortar con la tijera los bordes para que te quede perfecto. Listo. Ahora con la misma tijera vas a crear lo que es un triángulo cortando dos lados. Vean como esta formita que he creado aquí. Es como la colita del delineado. Vean cómo queda. Luego, lo que vas a hacer es colocar desde la V externa en dirección al final de tus cejas. De esta manera. Pega súper bien. Y con el delineador en gel o con el lápiz vas a empezar a rellenar ese triángulo que ya hemos dibujado con la tijera. Vean ahí cómo se ve. Ahí también puedes cortar más ancho, más largo, como a ti te guste tu delineado. Y lo único que tienes que hacer es con el lápiz vas a empezar a dibujar, a rellenar ese triángulo que ya está hecho prácticamente. Aquí también me gusta de este truco que aunque te sobresalga como quieras el delineado te va a quedar perfecto. Ya continúas haciendo el delineado tan grueso o fino como a ti más te guste. Yo empiezo llevándolo hacia adentro pegadito de las pestañas. Lo dejas secar un momentito. Y cuando ya esté seco entonces bailas un chin como estoy haciendo yo aquí en el video. Y retiras el tape y miren el resultado de este truco. Vean ahí. Ahí no hay falla por ningún lado. Y ese es el resultado. Espero que les haya gustado mucho. Comenta y dime cuál de estos trucos a ti te gustó más. Las estaré leyendo a todas. Comparte con una amiga que tú quieras mucho. Recuerda que el maquillaje realza tu belleza porque bella ya eres. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.